Buenos días amigos de Deva IT Fix Hoy vamos a hacer un ejemplo de la demostración de la reparación del flex de volumen del celular Samsung Galaxy Ace Plus Entonces básicamente que problema tiene este celular es que el cliente nos comenta que se le rompió el flex Entonces como no tenemos el flex original y nos toca hacer un arreglo Entonces estoy buscando en internet y checando el diagrama esquemático y el manual de servicio del teléfono Y no especifica exactamente donde están las líneas de positivo y negativo de volumen bajo y de volumen alto Entonces por eso decidí hacer este video Entonces les explico rápidamente Aquí tenemos un conector El conector normal del positivo En este caso nuestro positivo sería el color blanco Que está soldado al negativo de este flex de volumen que tomamos de otro teléfono Pues básicamente lo que tenemos que hacer es invertir el positivo con el negativo y el negativo con el positivo Y la tierra que está en este flex es el que es el punto medio que se encuentra aquí Y este pero en la placa exactamente vamos a vamos a conectar nuestro microscopio Para que veamos lo que les comentaba En este punto básicamente este sería nuestro negativo Este sería nuestro positivo en la placa y este sería nuestro negativo Ahora Si lo vemos en el conector del flex Ahí está No sé si se alcanza a ver El positivo en el flex es el negativo Y el negativo en la placa es el positivo en el flex Entonces por qué tiene que ser así Porque como dependemos de este flex Que este flex básicamente necesita nada más un positivo y un negativo Que es la tierra Y el negativo necesita la tierra también Pero en el caso de la placa del Samsung Galaxy Ace Plus Es todo lo contrario Entonces Para que veamos Que si le hemos dado solución a este Ejemplo Estamos encendiendo el celular Para que veamos Pues ya El proceso de soldar Pues es lo más básico Que se pueda tomar Vamos a esperar que cargue el celular Entonces Entonces Ahí está bien El positivo de arriba Y el bajar volumen De esa manera hemos solucionado El problema Entonces Recapitulamos 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 Y lo que tenemos que hacer es únicamente saber que este es el negativo En la placa Este es el volumen alto Y este es el volumen menos Y en el flex que ustedes vayan a utilizar Que en mi caso fue este Pues es hacerlo a la inversa nada más De esa manera pueden solucionar el problema del flex Del volumen del Samsung Galaxy Ace Plus S7500L Y en el flex que se ha hecho Y en el flex que se ha hecho Y en el flex que se ha hecho Gracias.